Estados Unidos está con los creyentes en cada país, que solo piden libertad de vivir de acuerdo con la fe que está dentro de sus propios corazones. Como presidente, proteger la libertad religiosa es una de mis principales prioridades, y siempre lo ha sido. Históricamente, ningún presidente ha abierto la discusión sobre la persecución religiosa como lo ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump se enfocó en discutir el aumento de los crímenes de odio por razones de credo a lo largo del mundo. Hoy, con una voz clara, los Estados Unidos de América exhortan a las naciones del mundo a poner fin a la persecución religiosa. Para detener los crímenes contra las personas de fe, liberar a los presos de conciencia, derrogar las leyes que restringen la libertad de religión y creencias, proteger a los vulnerables, los indefensos y los oprimidos. Y más que una serie de discursos sobre derechos humanos, este foro establecía acciones concretas. Hoy, la administración Trump dedicará 25 millones de dólares adicionales para proteger la libertad religiosa y los sitios de culto. Al evento titulado Llamado Global para Proteger la Libertad Religiosa, asistieron líderes evangélicos claves, incluidos Franklin Graham, Paula White, Jensen Franklin y Tim Clinton. Además, estuvo presente Andrew Bronson, el pastor estadounidense que estuvo encarcelado en Turquía por más de dos años. También estuvo presente el secretario de las Naciones Unidas, quien destacó que es deber de cada estado asegurar la libertad de culto de sus habitantes. Es totalmente inaceptable en el siglo XXI que las personas se enfrenten discriminación e intimidación por sus creencias. Y la persecución de las minorías religiosas es completamente intolerable. El alcance completo de sus derechos humanos está garantizado. Y los estados tienen la obligación de implementar políticas que garanticen el respeto de sus identidades y que se sientan plenamente parte de la sociedad en su conjunto. Ante esta discusión, el portavoz de Relaciones Exteriores de China pidió a Washington que cancele la discusión de las acusaciones de represión y detenciones masivas en su región musulmana del noroeste de Xinjiang. El funcionario acusó a la administración del presidente Trump de calumniar e interferir en sus asuntos. Recientemente, sin tener en cuenta la oposición de China, Estados Unidos ha difamado y calumniado en repetidas ocasiones la política de China hacia Xinjiang e interferido en los asuntos internos de China bajo el pretexto de los derechos humanos y religiosos. Ahora cometió un error aún mayor al mantener la llamada de discusión sobre el tema de Xinjiang durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, esto no detuvo la actividad que concurrió según lo planeado. Antes de concluir, quiero agradecer una vez más a todos estos sobrevivientes en la sala por su coraje y resistencia. Eres una inspiración para el mundo. Nos recuerdas que ninguna fuerza en la tierra es más fuerte que la fe de los creyentes. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Gracias!